Aquí en el Senado de la República tenemos una librería por RUA. Ya me compré el rey del cash de la periodista Elena Chávez. Nada más para que se les antoje comprarlo y leerlo. Dice, el rey del cash, César, el hermano, la institucionalización del moche, Beatriz, viajera frecuente, honestidad valiente, laboratorio de lavado de dinero, de la primera campaña a la noche triste, el montaje de reforma y así muchísimas, muchísimas cosas van a poder leer aquí, entrevistas, anexos, el prólogo de Anabel Hernández, imperdible. En los primeros minutos ya lo venimos a comprar. Ojalá y lo puedas leer. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!